Las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública detuvieron ayer en horas de la noche a 55 extranjeros quienes estaban en nuestro país y los entregó a las autoridades panameñas. El hecho sucedió en Zambito de Cotobrus, a escasos tres kilómetros de la frontera con Panamá, cuando viajaban en un autobús rumbo a su país. La Fuerza Pública confirmó que se trataba de 55 indígenas panameños quienes estaban en nuestro territorio en condición migratoria legal para trabajar en el país en recolección de café. Los extranjeros comentaron que venían de San Marcos de Tarrasú, pero iban hacia Panamá debido a la situación de emergencia producto del COVID-19 que vive Costa Rica. La Fuerza Pública los escoltó hasta la frontera panameña y junto con la Policía de Migración coordinaron con las autoridades canaleras debido al toque de queda que tiene el país vecino. De inmediato, las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras Senafront de Panamá los recibieron en su tierra para tramitar llevarlos hasta su comunidad.